Muy grato, un domingo entregando vivienda, también algunos proyectos emprendedores, así que no es un domingo más, sobre todo para ustedes, que no tengo la menor duda que pasan a hacer realidad un sueño que lo tuvieron ya hace mucho tiempo, cuando se anotaron, cuando la afiliaron, todos los reclamos que hicieron y hoy, bueno, tendrán la llave y podrán de alguna manera comenzar a construir, no sé si una nueva vida, pero no me cabe la menor duda que una vida mejor. Por lo demás estamos muy contentos, muy agradecidos, solamente una acotación, al día de hoy quiero desmentir a un funcionario nuestro que hoy salió en el diario a decir que la producción del Valle estaba en peligro, eso es mentira, se equivocó, tendrán que pedir disculpas a la gente, muchísimas gracias. Muy contento y cuando uno habla con cada uno de los vecinos, de los beneficiarios, la satisfacción, la alegría, bueno, los mismos chicos, cuando uno ve a los chiquitos, la verdad que son momentos muy fuertes en la vida de la familia, ¿no? Creo que después de los hijos y de algunas cuestiones, son de los momentos más importantes que uno tiene cuando uno empieza a consolidar su hogar, ¿no? Bueno, estas fueron viviendas a través de la cooperativa eléctrica de Rawson, pero las del viernes fueron casi sociales también. Son convenios del IPB con las diferentes cooperativas donde han aportado los vecinos, en su momento son los terrenos y la construcción es pura y exclusivamente por el IPB. El día viernes lo que se entregaron fueron viviendas construidas por intermedio de cooperativas de trabajo, donde también no solamente tiene el componente familiar, sino también un concepto de trabajo a familias que hoy en día lo necesitan, ¿no? La semana el gobernador habló de las viviendas sociales que van a seguir buscando esa situación en el gobierno nacional. Se está trabajando y todos los días se mandan nuevos proyectos y esperemos tener respuesta en corto tiempo, ¿no? Donde hay más de 500 viviendas en proyectos presentadas en Nación, más algunas otras que hay que reconvertirlas, que alrededor de 300 viviendas más que estaban con licitación y todo, que tenemos que reconvertirlas a los nuevos sistemas de asociación público-privada. Y bueno, en eso se está trabajando. Hay mucho trabajo de todo el equipo del IPB. Quiero agradecerle a cada uno y a todos los trabajadores porque la verdad que le ponen el hombro a un momento difícil de la economía nacional, donde las provincias no somos ajenas, que nos repercute y por sobre todo este cambio de plan de viviendas que hace a que tengamos que ser mucho más eficientes y más ingeniosos para poder llegar con respuesta a los vecinos. Emprendimiento normal de herrería para poder tener mi trabajo, por fin. No tener que andar trabajando. ¿Ya contaba con herramientas o esta es la primera que está...? No, ya contaba con un par de herramientas, sí. ¿Esto va a reforzar, digamos, el emprendimiento? Sí, sí. Va a poder salir más adelante. Bueno, una salida laboral distinta, ¿no? La situación compleja que se vive en la provincia y en el país. Sí, por lo menos alguna ayuda hay. Bueno, yo hago muñecos en tela, accesorios de decoración, bueno, todo lo que sea para chicos, más que nada, bebés, también para jardines de infantes. Y bueno, la verdad que para mí es una gran ayuda porque quería hacer cosas que la verdad que no las podía hacer si no tenía los elementos, ¿no? ¿En este caso qué recibió? Yo una máquina, una máquina Overlord. Venía, estaba con una recta y una abordadora, bueno, ya hace años y bueno, la verdad que comprarla yo no podía, así que, bueno, espero poder seguir creciendo. Felicitaciones, qué emoción me imagino, ¿no? Sí, muy emocionada, gracias. ¿Hace mucho que la estaba esperando, cómo era? Y hace más de 10 años que estoy anotada, sí. ¿Mucho tiempo? Sí, bastante, pero... Mientras tanto, ¿alquilar dónde...? No, vivía en la casa de mi familia, sí, con mis hijos. Bueno, y ahora ya la vivienda propia, ¿la pudo ver o todavía no? Sí, ya la vi la semana pasada, sí. ¿Y le gustó? Hermosa. Sí, sí. Que la disfruten, ¿eh? Gracias, gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Estabés contenta, emocionada? Sí, sí, re feliz, gracias por todo. Estábamos esperando hace mucho tiempo, así que nada, feliz. ¿Hace mucho que la esperabas? Sí, creo que cuatro años, más o menos, pero bueno, ya está, acá estamos. ¿Contenta con la vivienda? Bien. ¿Ya pudieron distribuir cómo van a ser las piezas y esas cosas? Sí, ya se puede. ¿Ya está? Sí. Llegó la vivienda, después de unos años esperando, llegó la vivienda. ¿Cuánto tiempo? Bastantes años, siete años, ocho años esperando. ¿En el medio gestionando, solicitando? Sí, desde hace cuatro años que compramos el terreno y bueno, ahora la podemos obtener. Bueno, día importante el día, ¿no? Importantísimo, feliz. ¿La pudo ver a la vivienda? Sí, bien. ¿Le gustó? Hermosa, bonita. ¿Contenta por la vivienda? Muy contenta. ¿Hace mucho que la esperaba? Sí. ¿Cuánto tiempo? No me acuerdo, sí, bastante ya, sí, bastante. Pero había que esperar a la esperanza, ¿no? Algún día llegó. No, no, algún día llegó y llegó. ¿Contenta también con la vivienda? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Esperándola hace mucho tiempo también con la mami? Sí, más o menos. ¿Ya la pudiste ver? ¿La pudieron ver a la vivienda? Sí. ¿Ya elegiste la pieza, me imagino? Sí, la de abajo. ¿Y en la escuela cómo vas? Sí, muy bien. Bien. Arrancan el lunes. ¿Estás contenta? Bueno, que la disfruten, ¿eh? Gracias.